Yo te conozco, chiste, antes de que fuera el melón. Cuando yo ya fui la vida, lo más corto me importa. Si te quise mucho, no podrás negarlo. Si te quise mucho, no podrás negarlo. Si te quise mucho, no podrás negarlo. Cuando me engañaba me existo yo. Por los cumplimientos que hicieron mi vida Y un ejemplo en el pecho no puede morar Aún después de todo yo te sigo amando Gracias por ver el video